Hola, 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 muy buenas a todos y bienvenidos a otro capitulito de TeddyFroppyEar. Vamos a darle a continuar. Claro, back to game, señor. Y nos habíamos quedado que teníamos que conversar con un caballero. Este, este señor cabra que está aquí. A ver, ¿usted? ¿Usted? ¿Por qué está así con esa soga al cuello ahí atado al árbol y todo eso? ¿Qué? ¿Qué me da una penita que no vea? Eh, ¿por qué? Las marmotas... Hicieron las marmotas, ¿qué? Collect 10 carabiners for climbing. Indicé... Ah, tengo que encontrar los ganchos. Los carabiners, los ganchos. Vale, estos ganchos. Acá hay uno, ¿me vale? No, no lo sé. Tengo que encontrar... Eh, eh, ah... Ya, ya. Ese es un gancho. Ese es un gancho. Ya lo entiendo, ya lo entiendo. Tengo que picarle cuando salen ahí las caretas. Eh, dámelo. Eh, ay, qué mareo. Madre mía. Qué mareo. No, peine no. Dame un gancho. Gancho, gancho. A ver. No, llave no, un gancho sí. Ajá. Ya llevo cuatro. Eh, dámelo. No, herradura no quiero. Peine tampoco. Eh, gancho. Uy, se me escapó. Madre mía. Esto. Este me da un champi. Tome una manzana. Una herradura. No, 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 no. Este es un juego de rapidez. No quiero un candado. No quiero una llave. No, no, no quiero... Una manzana, no. Esto. Un gancho. Para que pueda trepar el hombre. No quiero. Sí quiero. Sí quiero. ¡Hala! Ya tengo los diez. Toma ya. ¡Hala! Súper fácil este puzzle. Es que es un jueguito para niños. Gracias por tu ayuda. Ahora puedo continuar con mis ejercicios de trepar. ¿Para qué son los ganchos? Puedes... Ponerla... Ah... Para poner la cuerda ahí, para no caerte. ¿Crees alguna bonita flor por ahí? Le pregunto al señor Cabra Loca. ¡Oh, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡In de gorje! ¿Qué es el gorje? No lo sé. Cerca de la reserva. ¡Oh! Bueno, me voy para allá. Me voy cerca de la reserva. Eh... Pues vamos para allá, ¿no? A ver qué... ¿A dónde me voy para allá? A ver. Uy, ya estoy por aquí. Que todo es una pequeña pausa. ¿Por qué no paraban de gritar los vecinos del lado? Madre mía. Vamos a ver. Vamos para la reserva. Venga. Vámonos para allá. Por aquí. Por aquí. Adiós, señor carabinero. Eh, no. Señor cabra, digo. A ver. ¿Y ahora para dónde era? Eh... Esto... ¿Para acá, no? Sí. Creo que era para este lado. La reserva tiene un cartel rojo. No... No hay camino. ¡No hay camino para la reserva! ¡Molciégalo! ¡Hola! Tú te sabes el camino. ¡Oh! ¿Tú aquí? No sé qué hacer. El boulder ha sido tomado y ahora la entrada a la cueva es visible. ¡Tienes razón! Hmm... Estaba el señor oso por aquí. Adiós, señora... ¿Cómo era esto? Castora. Señora castora. Adiós. Me voy a hacer el camino largo para buscar al oso. Adiós, señor cabra. Siga siendo el cabra ahí. ¡Hola! ¿Qué le puedo contar a usted? ¿Hola? ¡Fare well, Teddy! ¡Fare well, Teddy! Vale. Nos vamos. Nos vamos, nos vamos, nos vamos. A ver... Eh... Y ahora tengo que cruzar aquí... ¡El camino largo, eh! ¿Todos los caminos conducen a Roma? No. Todos los caminos conducen al oso. ¡Al oso! ¡Mal oso! A ver... De verdad tengo que ir por este lado, claro. Por aquí abajo. Aquí está la flecha. ¡No, no, no! Ya llegué. ¿Oso? ¿Mal oso? No, todavía nos queda. Aquí está. Aquí está el oso. ¡Hola, oso! ¡Ay! Te quedaste sin miel. ¡Hola! Escucho voces desde dentro del agujero. No saldrá un monstruo de ahí, por casualidad. ¡Uy! Dice el oso. No, no hay más atrás. No hay más atrás. No, no, osito. Son los caballeros que están roncando. Los caballeros, has dicho. ¡Ah! Debes volver a poner la roca. Así puedan dormir y no ser perturbados en su sueño. Voy a trabajar entonces. Empújala, roca. Anda. Tú puedes. Tú puedes. Empújala. A ver qué hace. ¿Dónde va? ¿Dónde fue? Sí. 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 Big Bear put the ball de roca. Eh. Gran cosa. Puso la... Ya está, ¿no? Ya puso la roca. En teoría. ¿A este lado? ¿A dónde voy? A ver. Vamos a ver. A ver ahora que nos cuenta el oso. ¡Ah, mira! Ya puso la roca. ¡Ah! 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 ¡Hecho! Ahora es tiempo para un poquito de miel. ¡Ah! ¿Quieres miel? Pues vete a buscártela tú, ¿no? No seas perezoso. No seas perezoso. No seas perezoso. Por aquí. Tengo que ir a... Tengo que pasar por casa. Para él, tío. Si no recuerdo mal. Vamos por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Estoy un poco enrevesada esta parte. Me tienen paseando por todos lados. Esto no puede ser. Adiós. Adiós. Me voy para la city. A ver. Por aquí. Por aquí. Me voy por aquí. Por aquí, por aquí, por aquí. ¡Adiós, tío! Supongo que estaba en casa pintando. No lo oí. No lo oí. Por acá se va el teleférico. Por acá se va el tren. Tengo que ir por este camino. Por este caminito. A ver. ¿Y ahora para dónde? Muy bien. Llegó el... Telesférico este. Vamos a avanzar un poquito más. A ver. Esto... Esto... Estoy perdida. Estoy perdida. Perdida. Vente para acá. Vente para acá. A ver. Tú. ¿Tienes algo para decirme? Háblame. ¿Qué me tienes que decir? No ticket no ride. ¿Cómo que no ticket no ride? ¡Oh! Yo quiero viajar. ¿Y ahora qué? ¿Por dónde, señores? Estoy perdida. Perdida, 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 perdida. ¿Dónde será el camino? ¿Por dónde? Por ahí se va el tren. Yo no quiero ir al tren. Tiene que ver alguna forma de llegar, ¿verdad? Alguna tiene que ver. Jolín. Esto... A la casa no quiero volver. Pero bueno, vamos a entrar a ver si el tío me tiene alguna solución. Tío, ¿tienes alguna solución para mí? El tío arriba no está porque no me pone... La última foto. Sí, sí. La última foto. A ver qué hay acá abajo. ¿Está el tío aquí abajo? No, aquí no está. Vamos por arriba. Madre mía. Estoy perdida. Sí, sí, ya sé que tengo que hacer una última foto. Me voy a pasar todo el episodio dando vueltas. Uy, esto no puede ser. No, no, no. Vamos a visitar las abejas. Ah, capaz que ellas me dan miel para el oso. Tendrán miel para el señor oso ustedes, señores abejas. ¿Hola? A ver, adéntrate en el jardín del tío. Gracias por su ayuda. No tienes nada para decirme. Madre mía, qué perdida que estoy. Vamos para el bosque de vuelta. Es que si no entraba por ahí, ¿por dónde voy a visitar al murciégalo? Todo loco. No hay manera. Vamos para allá. Pipi, 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 pipi. ¿Ahora cómo paso para allá? Hola, hueso. ¿Qué quieres? Es tiempo para miel. No quiero miel. No, vámonos. Ahora es tiempo para algo de dulce miel. Vamos para allá. Estoy un poco perdida, ustedes disculpen, eh. Debía estar al lado del camino y no me lo he visto ni de casualidad. Para este lado. A ver. Vamos de vuelta para allá. Tiqui, 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 tí. Ahora vamos a encontrarnos con el cabrero. A ver. Ve, ve, sí, 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 sí. Mucho ve, ve, ve. Vámonos por aquí. Venga, 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 venga. Esto no puede ser. ¿Ya me está poniendo los nervios nerviosos? Sí, señora, ya la he visto 300 veces. Lo sé, lo sé. Pero es que estoy perdida. O perdido. Porque es un osito. Se llama Teddy. Vale. Por acá se va el teleférico, por acá se va. Y voy a tomar este camino, ya que vengo de aquel. Yo qué sé. Tiene que haber alguna forma de llegar. A ver, por aquí. ¡Ay! Lo he encontrado. Por dios, lo que me ha costado. Madre mía, el amor hermoso. ¡Ah! A ver. Aquí, señor murciélago. Ya te han tapado la entrada. Estarás contento, ¿no? ¿Estás feliz? Déjame pasar a la reserva. El oso ha tapado la entrada. Ya está. Ya está. Muchas gracias, Teddy. Muchas gracias. ¡Ay! ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Vamos para allá? Vamos para la reserva. ¡Ay! La última flor sí que ha costado. ¿Dónde estará? ¡Ahí está! ¡Mírala! Tiene que ser esta. ¡Oh! Mira, la señora aguilucha. O el señor aguilucho. Mira quién está aquí. Teddy. ¿Qué ha pasado con el...? Con el cartel, ¿no? La reserva empieza aquí. ¡Ajá! Oh, hay que arreglar el cartel. Vale, 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 vale. Hay que arreglar el cartel. Hay que arreglar el cartel. Tengo un nido cerca de aquí. Dice. Ahí está el nido, el polluelo. Lo veo, lo veo. El polluelo está por ahí. Ajá. ¿Y esto cómo lo arreglo? Eh, eh, eh. ¿Cómo lo arreglo? I still don't know what to fix the sign with. Yo tampoco sé cómo arreglarlo. Hmm. ¿En la casa habrá clavos? Capaz que en la casa hay clavos. Hmm. Y martillos. Vamos a averiguarlo. Vamos para la casa. Ya hemos llegado por fin Anda que No me ha costado nada Vamos para el sótano Vamos para el sótano A ver Baja el sótano Búscate unos clavos y un martillo No sé, la última foto Qué pesado Vamos para abajo A ver Martillo Tiene que haber martillo en algún lado Un martillo o algo que sirva Aquí Unos clavos Esto, esto no sirve para arreglar No, esto tampoco Esto Esto, esto sirve Esto me lo llevo No sé qué es lo que he pillado ¿Qué he pillado? Una cuerda Podemos atarlo con una cuerda Lo atamos con alambre Lo atamos, viste Vámonos Vamos para allá Sí, la última foto Sí, sí, sí Ya lo sé Ya lo sé Este vídeo Lo voy a tener que editar un poquito Porque entre los ruidos de mi vecino Y que me está haciendo unas cosas raras De lentitud Pues debe ser unos pequeños cortes y transiciones Ahí para que ustedes no tengan que aguantarse todo El despiole que yo estoy haciendo aquí Madre mía Vámonos A ver, a ver, a ver Aquí, aquí, aquí Vamos a agarrar esto Lo agarramos Agarramos la soga Ahí está Reserva ¡Listo! Gracias, Teddy Gracias ¿Y has visto qué bonita violeta crece aquí? Oh, Dios Casi me olvido A ver, la foto de esta, ¿verdad? Sí, tengo la última flor Por Dios Lo que me ha costado El capítulo más fallido de la historia del mundo mundial No, hay peores que he tenido Pero bueno La quinta flor ha sido fotografiada Tengo todas las fotos Así que puedo volver a mi tío Puedo volver al tío Ay, vamos para allá Vámonos Vámonos, dije ¿Qué? Vámonos Ah, cargado solos Vale Vamos para adentro Tío ¿Estás por aquí? Tío, tío, tío Tengo las fotos Tío, tío, tío Tío, tío, tío Tío A ver qué me dice Nos cuentan lo que nos tiene que contar Y nos vamos Tío, tengo las fotos Tío, tío Mira, ya está terminando su pintura La tarea está completada Y he resuelto el misterio de las rocas pintadas Lo hiciste muy bien Ahora con el poder de nuestra imaginación Vamos a poner las fotos en la pintura juntos Oh, por Dios Mira Chocada Chocada Vamos a poner las fotos en la pintura Indicate the goat on the photo And drag it to the correct place It's a wide picture You can move it to the right and to the left Find a rock on La puedo mover a la derecha Y a la izquierda A ver, ¿dónde quiero que estés? Ah, mira qué grande que es Mira, tú te quedas por... Aquí, mira, el charrete de agua Bueno, voy En una roca Aquí Aquí te quiero ¿No? Ah, aquí, mira A ver Aquí ¿No? ¿Hay más dibujo para allá? A ver No ¿Se lo puede girar o algo de eso? ¿Dónde lo puedo poner? Cerca de una roca, me dijo Pero si yo quiero ponerlo donde yo quiero ¿Por qué no puedo ponerlo donde yo quiero? Qué pesado que eres, tío Es mi dibujo Ven para acá Que vengas para acá ¿Por qué me hice para acá, para allá? Bájale A ver Yo quiero ponerlo ahí Tengo que ponerlo donde el tío quiere No donde yo quiera Vale, pues yo lo quiero poner aquí Banches Banches ¿Qué es banches? No sé qué es banches ¿Dónde había que ponerlo? A ver Repíteme el audio Put the big bear on the stone Under the tree With the spreading branches Pues aquí Ahí Spreading branches Aquí Aquí Under the rock With the tree With the spreading branches Madre mía Under the rock Como la panga Hay muchas rocas por todos lados, tío Spreading branches Te voy a dar a ti Spreading branches ¿Será aquí? Spreading branches ¿Aquí? Cache La mar Bueno, ahí era A la izquierda del árbol seco Hay un mossy block A la izquierda del árbol seco Aquí la quiere Claro que sí Ahora el murciélago Fly out of the cave To the right of the waterfall Fly out of the cave Right of the waterfall Hay Ya sé dónde Aquí Ya, 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 ya la sé Esta me la sé Esta me la sé Esta me la sé Esta me la sé Esta aquí volando por aquí Crecerá bajo el árbol seco Este árbol está seco O este es el que está seco Ahí Muy bien Crocoses Para ellos Hay un buen lugar en la grasa Al pie de la catarata La catarata estaba para allá A ver Vamos a agarrar la florecita Agarrar la florecita Y llévatela Al pie de la catarata Acá Por aquí Ahí está Muy bonitas Las edelweiss flowers Sobre el árbol caído Vale Vamos allá Vamos allá El árbol caído está aquí Ahí está El árbol con las hojas rojas es este Aquí Epa Aquí Ahí está Entre las hojas y el dry tree Pues aquí Ahí está Hemos terminado Hemos terminado ¿Para qué nos ha costado? Mira ya tenemos la foto ¡Hurray! Y aquí tenemos el terminado de la arte ¡Moderoso! Muchas gracias por tu ayuda Ay de nada De nada De nada De nada Teddy Mi tren se acaba de ir Necesito correr a la plataforma Tengo un souvenir Es un alumno para tus fotos Muchas gracias Muchas gracias Un souvenir de mi tío Farewell Teddy Farewell Teddy Nos vemos tío Uy ¿En serio? Ay ¿Ya me voy al tren? ¿Ya está? ¿Me tengo que ir al tren? A ver Vamos a ver Vamos a ver a dónde nos lleva El tren Uy Que no puedo No puedo No puedo Ya me he pasado Yo sé que me he pasado del tiempo Pero es que Yo quiero saber a dónde me lleva el tren Yo quiero saber a dónde me lleva el tren A ver Hola ¿A dónde me lleva? Goodbye Teddy Floppy Goodbye Señor del tren Goodbye Ahí está el tren ¿Qué tren? ¿Qué tren? Ah Arriba Chuchu ¿A dónde nos vamos? ¿Se acabó? ¿Has partido? ¿Es en serio? ¿Ya me lo hemos terminado? ¿Ya lo hemos terminado? ¿Ya volviendo a la ciudad? Oh It was an unforgettable expedition I got to know the mountains and I learned something If you want to see how beautiful the world is start looking around You only have to know how to look carefully and this is where art helps And I got this photo album from my uncle as a souvenir loco Míralas qué bonitas y hemos terminado me parece a mí que sí hemos terminado el Teddy Floppy oh my god pues nada aquí me despido no pensé que iba a ser tan cortito espero que les haya gustado este jueguito para niños pequeños que que y adultos también ¿por qué no? en todo adulto hay un corazón de niño nos vemos en otro jueguito y hasta el próximo chau 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 Gracias.